A partir del año 2008 aproximadamente que se creó por ley la figura de la Mesa de Desarrollo Rural que venimos trabajando en conjunto con los grupos de productores, las organizaciones de productores, los referentes comunitarios. Acá en el departamento de Rivera tenemos cuatro mesas de zona, están divididas en todo el departamento, que la división la hizo la propia gente según las particularidades de cada zona. Tenemos la mesa de secta, séptima y octava, la mesa de las flores, la mesa de Rurales de Rivera y la mesa de eje Ruta 5 y 30. Y después nos juntamos en otra mesa plenaria donde vienen los representantes de todo el departamento junto con representantes institucionales porque muchas veces se tratan temas que vinculen a instituciones y entonces la idea es que ellos puedan tener un mano a mano o que los planteos se hagan en forma directa con las instituciones que correspondan. ¿Se han logrado mejoras en la situación con estas mesas? Sí, yo creo que lo principal es que se ha logrado escuchar a la gente y que son ellos mismos los que llevan los planteos, las demandas. A veces se plantean ellos mismos, también traen las soluciones o las posibles soluciones. Se trabaja mucho en conjunto. Y la idea es que justamente la mesa sea de la gente y sean los propios protagonistas y se empoderen de la herramienta. Sí, se han logrado mejoras pero todavía falta mucho por hacer. Se tratan temas no solo vinculados a lo rural específicamente productivo sino a lo que hace al bienestar de la gente que vive en el campo. Todo el tema de salud, educación, transporte, caminería, vivienda, agua potable en las comunidades. Entonces, son temas que se vienen trabajando desde hace años en las mesas. ¿Este encuentro regional es una muestra del trabajo en conjunto? Sí, yo creo que sí, es un puntapié inicial y ojalá que se siga repitiendo y en otras zonas del departamento. Hoy acá tenemos representadas a casi todas las organizaciones del departamento de Rivera. Como dijo María Elena, también vinieron de departamentos vecinos, de Tacuarembó, de Artías, que fueron invitados. Y bueno, justamente el Ministerio lo que apunta es al trabajo con las organizaciones y en red entre las organizaciones, que se fortalezcan esos espacios.